Música Música Muy feo ¿Te ha gustado agua? Sí Sabina y todo canciones de reggaetón canciones de reggaetón Buenos días Buenos días Buenos días ¿Ya habían empezado? ¡Ah! El licor ha cantado Llevaba a guillotas Ya ¿Has repartido mucho? Ya ¡Amba, no vive! ¡La lucha sigue! ¡Amba, no vive! ¡La lucha sigue! ¡Amba, no vive! ¡Amba, no vive! ¡Amba, no vive! ¡Amba, no vive! ¡Ahí hay sitios para plantar si alguien quiere plantar con nosotros! ¡Amba, no vive! 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 No pongan de doina de barrio. Bueno, descansa, eh. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ah. Sí. 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 Por debajo está todo. Con 15 centímetros escapacente. Se encharcará un poco, pero... no, no. Hay muchas raíces. Es como la que quzego aire. Que no quede aire. Sí, si las raíces van en una bruja de aire. Es que en realidad yo tengo en la casa un árbol gigante, tío, pero no podía tener como traerlo ni nada. El significado para determinados ciudadanos de Santander, sobre todo por el coraje que demostró en su momento en su lucha contra el ayuntamiento, defendiendo sus derechos, el derecho a vivir su vida, el derecho a vivir en la casa que había sido siempre la de su familia, que había construido con sus propias manos. Es para todos nosotros un ejemplo de dignidad y de lucha, un bonito recuerdo para seguir peleando por los derechos de los ciudadanos de Santander. Y bueno, a pesar de que el ayuntamiento se haya olvidado de ella muy rápido y muy convenientemente, nosotros queremos mantener su memoria, que perdure en el tiempo y con este gesto simbólico es lo que pretendemos. Además, todos la llevamos un poquito en el corazón y es lo menos que podemos hacer. ¿Esos hoyos son para algo en concreto? ¿Están hechos para algo? ¿Y cuál es alguno más grande? A ver, te voy a poner. ¡Pues anda que no hay nada! ¡Pues anda que no hay nada!